Marsilio Ficino Marsilio Ficino nació en 1433 y murió 66 años después en Florencia, donde creó en Caretio, bajo los auspicios de la corte de los Medici, en 1468, la nueva Academia Platónica. Se entregó desde muy joven al estudio de la filosofía y la teología, la medicina y la astronomía-astrología, reconocía la presencia de distintos niveles en el hombre y en el universo, lo que configuraba la existencia de mundos visibles e invisibles que actuaban de modo coordinado, sempiterno y constante entre dos polos, cielo y tierra. Y dado que estos planos se encontraban estrechamente unidos, conformando un solo y único organismo vivo, se podría, en ese caso, actuar sobre ellos, es decir, sobre energías sutiles y angélicas, para que fecundaran así a los espíritus más gruesos, reconociendo de este modo la imponente armonía del conjunto e integrándose a ella mediante el reconocimiento de la unidad del ser, del que el hombre, como microcosmos, estaba hecho a imagen y semejanza. Para este fin, tres medios se destacan, el estudio y la meditación, propios de la filosofía, la oración del corazón, conocido método cristiano y universal, y la magia natural. Esta última, basada en las correspondencias y analogías existentes en el cosmos y el hombre, y la ligazón que las funde en la delicada vibración del plano intermediario. Según Ficino, siguiendo a Platón, la realidad es un caos pintado de formas. Músico y ejecutante, consideraba que el amor, todo lo une, pese a que es el furor o entusiasmo, poético, heroico, el que lo descubre. Su magia natural y experimental, que es el origen histórico de la ciencia actual, le llevaba a los mundos invisibles, mientras empuñando una lira, acompañaba su música con los himnos órficos que recitaba y cantaba, inspirándose para todo, igualmente en los libros del Corpus Hermeticum que él mismo había traducido, junto con las obras de Platón, muchas de las cuales no se conocían en su tiempo o habían caído en el olvido. Marsilio Ficino escribió numerosísimas cartas acerca de temas muy variados, pero siempre guiado por un pensamiento único y una revelación intelectual. Su correspondencia con todos los grandes sabios cristianos de su época, los que vivían en las distintas cortes italianas, Ferrara, Mantua, Milán, Venecia, Roma, etc., e inclusive en Francia, Hungría e Inglaterra. También a otros miembros de la Academia, poetas, músicos, filósofos y hombres de conocimiento, cuando no también individuos de guerra, como los Medici, familia que gobernaba Florencia, en donde había fundado su Academia Platónica, bajo el patrocinio de Cosme y luego de Lorenzo, teniendo así lazos invisibles con los sabios de distintas cortes europeas, todas relacionadas con su pensamiento y regidas por autores herméticos introducidos en ellas como maestros, profesores o hallos en los distintos reinos, ducados o repúblicas, explicando sus ideas que fueron, por otra parte, las que generaron el Renacimiento, que a poco tomaría otros rumbos no tan sapienciales desde la época de Erasmo de Rotterdam. En cuanto a los propios neófitos de la Academia, les escribía, a veces, cartas que nunca enviaba, creemos que esto formaba parte del mundo mágico de Ficino y su teatro personal, por el que transitaban en distintos escenarios mágicos estos personajes. Lo mismo hacía con su lira, con la que cantaba fragmentos platónicos y del corpus hermético que tradujo del griego al latín y aún alguna cosa al italiano, un año antes que las obras de Platón, Plotino, Porfirio y fragmentos de Proclo, textos que habían sido llevados desde Bizancio, por el cardenal Besarión, un platónico griego ortodoxo, que llegó a Florencia a raíz del concilio Ferrara Florencia para la unión de las dos iglesias y que entregó a los Merici estos manuscritos en 1437 que llegaron hasta Ficino para su traducción. Federico González Frías en su diccionario de símbolos y temas misteriosos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.